Agradecemos al comité del evento por aceptar nuestra participación y poder así divulgarle los resultados obtenidos a través del trabajo de grado realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Les vengo a hablar sobre el tema de análisis de un sistema de desalinización de agua por homos y inversa para el departamento de La Guajira. Los autores son Guadifelipe Flores Escobar, que es mi tutor, y Darío Andrés Serrano Flores, de quienes hablan. Entonces, comenzamos con la introducción. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, cifra que puede seguir incrementando. La falta de este vital líquido ha traído que alrededor de 1.000 niños mueran debido a enfermedad diarréica asociada a la falta de higiene. Por otro lado, tenemos que la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Esto de alrededor del 13%, lo que conlleva que 3.000 millones de personas dependan de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar el agua. Entonces, vemos cómo los recursos energéticos y el agua potable se encuentran entre los activos más importantes de un país. Listo. La energía eléctrica a producir a partir de fuentes de energías renovables puede utilizarse como suministro para los sistemas de desalinización de agua y así poder satisfacer las necesidades energéticas de las poblaciones que residen en esas áreas aisladas y remotas. Uno de los tratamientos de purificación de agua más importantes es el método de la ósmosis inversa. Entonces, el objetivo de este trabajo es poder modelar y simular un sistema de desalinización de agua por ósmosis inversa a través de energía renovable. Listo. En una comunidad indígena llamada Yuyurupana que queda a 15 kilómetros del municipio de Maicao, La Guajira. Cabe recordar que es una comunidad indígena que se encuentra aislada. Listo. Por ser aislada no tiene acceso a energía eléctrica y tampoco acceso a una fuente o digamos al agua potable. Pero estas comunidades tienen cierta característica en que aunque no cuentan con esos recursos, tienen altas radiaciones solares y recursos hídricos para explotar como pozos subterráneos. Entonces, es ideal para aplicar la desalinización de agua con energía renovable. Exactamente la solar. Esto se hará por medio de unos modelos matemáticos derivados de balances de masa y energía. También se utilizarán unas propiedades físicas variables, es decir, que cambian con el tiempo, con el fin de predecir las propiedades del agua. También se calculará el consumo de energía específico del sistema para así saber cuál va a ser el dimensionamiento, la cantidad de panels que se requieren para satisfacer esta energía que consume estos sistemas. Y por último, se hará una validación de los resultados obtenidos mediante otros resultados de otros autores en temas de agua residual. Cabe indicar que en la comunidad indígena donde se realizará el estudio, cuenta con 30 familias y que cada familia tiene alrededor de 5 a 6 personas. Entonces, para un total de 180. A partir de este dato se realizó la demanda de agua potable que se va a satisfacer en la comunidad. En la metodología tenemos como primero la descripción del sistema, donde al lado izquierdo tenemos la geometría de un módulo de membrana de homosinverse en realidad en espiral en 2D. Estos módulos constan de una membrana de lámina plana y un espaciador que se enrolla alrededor de un tubo. El módulo de membrana está compuesto por un canal de retención o salmuera, que se encuentra en la parte superior, en la parte intermedia, que es la sombreada. Esta es la membrana semipermeable y ya en el canal inferior está el canal de permeado, que es por donde sale ya digamos que el agua potable ya está para el consumo. Cabe recordarles que la homosinverse es un proceso de eliminación de especies indeseables, ya sea de sales o contaminantes, etcétera, de soluciones líquidas como es agua de mar, agua de río, aguas residuales, pozo subterráneo, etcétera, donde se bombea la solución a una presión más alta que la presión osmótica, permitiendo que la solución se vuelva más concentrada mientras el solvente pasa por el lado del diluido. Por otra parte, en la descripción del sistema, aquí se presentan las especificaciones y los parámetros de transporte del módulo de membrana para la simulación del sistema de desalización por homosinversa. Vamos a encontrar en la tabla las especificaciones del fabricante de la membrana, qué tipo de membrana es, la especificación, la configuración, digamos que las variables de operación de la membrana y los parámetros de transporte que vamos a utilizar para la simulación. Y en la parte de los modelos matemáticos, digamos los matemáticos son, digamos, dinámicos, estos están basados en ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales en una sola dirección y son derivados de balance de masa y energía, como les dije anteriormente. Hay dos variables, digamos, que son ecuaciones diferenciales parciales, como es la concentración de salmuera y la concentración de permeado. Entonces, estas son, digamos, dos variables, dos modelos que son cuadráticos, entonces vamos a necesitar unas condiciones de frontera y a través del método de las líneas la vamos a resolver para volverla a una ecuación de diferencial ordinaria. Entonces, estas en resumen las ecuaciones, los modelos matemáticos que vamos a utilizar durante la simulación. Ya en la parte de los cálculos para el consumo de energía y el tamaño de los paneles solares, a mano izquierda tenemos las dos ecuaciones para calcular estas variables. Y de la derecha tenemos los parámetros. Primero vamos a ver los parámetros para el tema de los paneles orales, las especificaciones de los paneles solares. Y por último, de la tabla vamos a ver ya las condiciones locales en la zona de estudio. Importante para calcular el dimensionamiento. Tenemos las características físico-químicas del pozo subterráneo que se encuentra en la comunidad yuyurupana, en el municipio de Maicao, en la Guajira, donde este pozo tiene alrededor de 3.050.77 sólidos totales disueltos, estas unidades ppm o miligramos sobre litro. En base a estos sólidos totales disueltos podemos decir que el agua es alobre, según la clasificación de conductividad. Ya en la parte de simulación numérica, primero vamos a utilizar el método de la línea, como dije anteriormente, para convertir las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias. Una vez ya tengamos implementado el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya lo pasamos a resolverlo mediante el solucionador Sol-IBP que tiene incorporado el software libre de Python a través del método de Radao, que es específico para problemas rígidos. El sistema se va a resolver con una maia de 50 nodos con un tiempo de 2.000 segundos. A mano derecha encontramos las condiciones de frontera utilizadas para convertir las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias. Vemos que hay dos para cada una de las variables porque estas dos variables están elevadas al cuadrado, o sea, son cuadráticas. Y se encuentran tanto para el inicio de la membrana como para el final. Entonces vemos que cuando x igual a 0 son, digamos, son variables o son condiciones conocidas, son constantes y conocidas. Mientras que para x igual a la longitud ya son, digamos, concentraciones con gradientes igual a 0. Esto con el fin, pues, esto es para un flujo, pues, desarrollado. De esa forma se utilizaron las condiciones para nuestro análisis. Y por último, ya tenemos que los valores iniciales utilizados para modelar y simular el sistema de selección de agua por homosinverse en la zona de estudio. Estos valores son esenciales para ciertas variables del sistema para el inicio de la simulación para un tiempo igual a 0. Entonces estas son las variables que vamos a utilizar. Y aquí tenemos los resultados y discusiones. Primero tenemos la validación del resultado donde los resultados teóricos obtenidos identificados con mod con los resultados obtenidos por los autores de otros artículos para agua residual. Entonces podemos observar cómo los resultados obtenidos marcan la misma tendencia con los resultados del artículo. Esto le da confiabilidad a los resultados. Entonces esta validación se hizo para la concentración de permeado y para rechazo de soluto para diferentes caudales de entrada y ciertas condiciones. Ya para el tema de la aplicación del sistema en la zona de estudio tenemos primero la simulación en la concentración de permeado con respecto a la longitud de la membrana y el tiempo. Vemos que con respecto a la longitud vemos que se cumplen las condiciones de frontera que se estipularon anteriormente. Y vemos que ya con respecto al tiempo vemos que también tiene digamos un aumento aumento en gran medida debido a que la presión de alimentación seleccionada para este caso pues que es donde garantiza la demanda de agua potana en la comunidad hace que el flujo de agua disminuya a lo largo de la membrana produciendo la reducción de la concentración de la permeada membrana que también está asociada al factor de polarización. Entonces vemos que en las dos partes aumenta y con respecto al tiempo ya digamos va a la redundancia en cierto tiempo ya se estabiliza. Entonces digamos que ya en mil, en los distintos de mil ya el sistema se estabilizó para esa variable. Hay que tener claro que para esa variable. Listo. Que es la concentración de permeado. Ya para la simulación simulación de concentración de esa almuera no retenido que también se hizo con respecto a la longitud y el tiempo. Entonces vemos que con respecto a la longitud también se cumplen las condiciones de frontera. Listo. Y además se observa un aumento de la concentración de esa almuera que se debe al soluto retenido en la pared de la concentración que es ahí en la membrana semipermeable. Esto es debido al proceso de difusión del agua. Listo. Digo que el agua pasa a través de la membrana reduciendo la velocidad de la alimentación lo que permite que la concentración de esa almuera aumente. Para este caso con respecto al tiempo la simulación con respecto al tiempo vemos que aumenta como dijimos hay un aumento de la concentración pero hasta cierto tiempo se estabiliza. Vemos que para alrededor de 400 ya el sistema se está estabilizando. Pues utilizó un menos tiempo que la concentración de 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 permeado para estabilizar la variable. Listo. Para que se estabiliza esa variable. Ya aquí tenemos lo que es el rechazo de soluto donde disminuye disminuye hasta estabilizarse. Entonces esta variable depende en gran medida de la concentración del permeado. Cuanto menor sea la concentración mayor será el porcentaje de rechazo de soluto. Entonces este tipo de membrana que utilizamos en este estudio es de característica para agua salobre y por esta razón pues suelen tener los mejores porcentajes de rechazo de soluto en comparación con otro tipo de membrana. Vemos que aquí el tiempo para estabilizarse esa variable fue alrededor de mil segundos. Ya para realizar el desmunizamiento del sistema solar fotovoltaico primero calculamos el consumo de energía específico del sistema. Entonces lo hacemos o se realizó con la ecuación queima de la metodología con los parámetros que allí muestra la ecuación y nos da o nos arroja un resultado de 0.405 kilovatios hora metros cúbicos. Entonces cuando ya tuvimos ese consumo de energía ahora ven ahora pasamos a calcular la cantidad de paneles que necesitamos para suplir ese consumo de energía. Entonces esa cantidad ya nos dio que necesitamos 92 paneles y que además se necesita un área total para la instalación de los paneles de 178.63 metros cuadrados. Como conclusiones ¿qué tenemos? Bueno primero que la presión de alimentación que escogimos que fue de 11.65 atmósfera se garantiza la demanda de agua potable requerida por la comunidad y que además que a esa presión se tuvieron una calidad una calidad en la concentración de permeado que fue de 317.45 miligramos sobre el litro. Este valor está por debajo del valor permisible aceptable para el consumo humano según la resolución 21.15 de 2007 en Colombia que lo rige el Ministerio de Ambiente y Salud. Es decir que podemos con estos parámetros tener una agua apta para el consumo humano para la comunidad indígena. y que además pues con los parámetros o para la para la demanda de agua que necesita esa comunidad el consumo de energía es de 0.405 kilovatios hora metro cúbico y que para satisfacer digamos que esa demanda de agua o ese consumo de energía necesitamos 92 paneles solares para un área total de instalación de los paneles de 178.63 metros cuadrados y por último tenemos que los resultados teóricos obtenidos comparados con la literatura en agua residual muestran la misma tendencia dándole confiabilidad a los resultados entonces vemos en resumen como que a pesar de la comunidad indígena no cuenta con energía eléctrica ni acceso al agua potable pero por ser una zona aislada pero que tiene un potencial de altas radiaciones solares sabemos que las mayores radiaciones solares se encuentran en la alta y media guajira y que además en esas mismas zonas se encuentran muchos recursos hídricos que pueden ser aprovechables con el fin de digamos que de cubrir estas necesidades como es el agua potable en la comunidad entonces digamos que en la parte técnica digamos que si es viable este tipo de sistemas en esas zonas aisladas listo y más para las zonas de la de la alta media guajira por último tenemos las referencias biográficas más importantes utilizadas en nuestro trabajo de investigación entonces les damos las gracias a todos por escuchar nuestra presentación